Saludo con mucho cariño a quienes son la motivación central de nuestra tarea educativa, a nuestros queridos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como a mis extraordinarios maestros y maestras, a las madres de familia y padres de familia, así como a los tutores y tutoras, a las autoridades gubernamentales y educativas de los estados, en fin, a cada hombre y cada mujer que día a día, a lo largo y ancho del país, hacen posible con su esfuerzo y dedicación educar a millones de alumnos en cada región y comunidad de México. Como pueden imaginarse, es un honor asumir la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Me llena de orgullo que nuestro presidente pensara en mí para este encargo, porque así lo asumo, no como un cargo político o burocrático. Asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir y que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas. Este año efectivamente se cumple el centenario de la Secretaría de Educación Pública y por ella han pasado figuras increíbles como Vasconcelos y Torres Bodet, que marcaron el rumbo de la educación y conformaron la identidad de nuestro pueblo. Pero también en estos 100 años hemos presenciado la burocratización de esta institución. Hemos visto cómo perdía su alma y su esencia. Muchos de nosotros como maestros vivimos o fuimos testigos de abusos, de simulaciones, de desvíos y de negligencias, en suma de la corrupción en nuestra noble secretaría. Pasamos de figuras notables, pedagogos, filósofos, poetas, verdaderos idealistas, verdaderos funcionarios públicos a simples burócratas, administradores de una institución sin alma, automatizada y utilizada. Por ello sorprende que sea la primera vez en 100 años que el encargado de esta secretaría tenga su origen en la educación básica del sistema educativo nacional. Repito, sorprende que sea la primera vez que una profesor de educación básica asuma la responsabilidad de esta secretaría. A diferencia de muchos, yo no sólo estudié los problemas de la educación mexicana, yo no sólo leí los diagnósticos o las recomendaciones de algunos especialistas en la materia, yo los viví. Yo viví las reformas desde el aula, frente a grupo y cuando ocupé el cargo de directora escolar desde la escuela municipal. Por ello, al reflexionar si esta experiencia que tengo me hace merecedora de este encargo, me contesto que no. No es esa experiencia solamente lo que me puede hacer ese cargo merecedora, sino que al contrario, me legitima que debemos atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres, en donde él ha hecho acciones tendientes precisamente a lograr ese objetivo. Ya lo mencionaba el maestro Esteban Montezuma, las becas Benito Juárez, las universidades de bienestar Benito Juárez, la relación que efectivamente cambió en lo que se refiere con el Magisterio de México, así como la basificación de docentes. Son logros inobjetables que debemos al impulso que el presidente ha dado al sector educativo mexicano para una educación con equidad y excelencia. Pero así como se han logrado avances significativos, nos esperan metas y nos esperan retos. La pandemia efectivamente llevó al Sistema Educativo Nacional a la necesidad de adaptarse continuamente mientras se avanzaba en la lucha contra el COVID-19. El primer recto es hacer posible precisamente el regreso a graduar a los planteles, acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con los gobiernos estatales y autoridad educativa de cada entidad, así como de los padres de familia. Esto requerirá garantizar las condiciones de limpieza, salubridad, infraestructura y recursos en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos de seguridad sanitaria, pero sobre todo de la participación de la comunidad que integra precisamente las instituciones educativas. Haremos un diagnóstico continuo que permita identificar el desagüe educativo y el abandono escolar por la pandemia, así como para definir estrategias de atención a la población vulnerable. También estaremos atentos a la aprobación de la Ley General de Educación Superior para establecer el mecanismo de coordinación para su aplicación. La pandemia ha condicionado considerablemente algunas de las funciones sustantivas de la SEP. Por ello, debemos encontrar mecanismos para restablecer los trámites y servicios en torno a la emisión de certificados, revalidaciones y acreditaciones. También revisaremos a fondo para fortalecer y seguir transparentando los procesos de ingreso, permanencia y promoción a la carrera de los docentes. Daremos especial atención e importancia al programa de la Escuela Es Nuestra, impulsando la conformación de comités escolares y la dispersión del recurso del programa para no precisamente perder esta noble acción y tarea. Además, haremos una valoración de los avances en infraestructura en dos años y de haber modificado la forma en que se atienden los desagos en este complejo rubro. Hoy tomo la más alta responsabilidad de ser secretaria de Estado.